Oye mi friend, quiero platicar contigo Siéntate porque quedarás sorprendido La verdad no hay o ni en qué forma te digo Que tu mujer está saliendo conmigo Y es culpa de ella, no es culpa mía Me dijo todo que ella no la complacía Que contigo solo pasa noches frías Que solo llegabas y te dormía Me enamoré de la chica mi friend Es algo loco lo sé No sé cómo tengo que hacer Para decirle que me gusta Yo tengo que decírselo Si no mi cabeza y mi corazón se explotará Se explotará, se explotará Si no le digo lo que siento por ella Yo me enamoré de una chica prohibida Es que me siento un callejón sin salida Y como le explico a mi friend Que yo me quiero robar a su mujer Yo no soy culpable de todo esto Esto se ha formado por un proceso Si no la quiere cuidar pues yo la cuidaré Porque yo me quiero comer a su mujer Me enamoré de la chica mi friend Es algo loco lo sé No sé cómo tengo que hacer Para decirle que me gusta Yo tengo que decírselo Si no mi cabeza y mi corazón se explotará Se explotará, se explotará Si no le digo lo que siento por ella Quiero comerme a su bollita Espero con ella más de una cita Llevármela a la cama y cómela completita Completita Sé que ese plan la excita Sabe qué hacer y lento me quita la camisa Ella es una diosa y sabe seducerme Me tiene en sus redes Sé que eres mi pana y no que te voy a decir Porque a mí no me confiendes No quiero que sepas que tu mujer es más mía que tuya Uno a la bulla, otro a la cabulla No se sentía nada más cuando la hacía es tuya Por si otro loco le gusta como la puya Y ese loco soy yo Voluntariamente, eso sé yo Y no, no, no le iba a decir que no Desde que el David te dijo que me gustó Y no, no, no le iba a decir que no Desde que el David me gustó Me hizo perder el control Y cuando menos acordé Todo se dio, se dio Análisalo un rato Dame la pluma y el papel Que yo firmo el contrato Porque vamos a comer del mismo plato Dime si estás de acuerdo y hacemos el pacto Que a ti te diga gordo y a mí el flaco Pero es que hay una diferencia de que Yo sí se lo hago bien Yo sí se lo hago bien No vaya Y a ella le gusta también Y a ella le gusta también Me enamoré de la chica en mi friend Es algo loco lo sé Y no sé cómo tengo que hacer Para decirle que me gusta Yo tengo que decírselo Si no mi cabeza y mi corazón se explotará Se explotará, se explotará Si no le digo lo que siento por ella J.G. Este es KVP A.O.K.VP Tú sabes dólar El dólar El que controla DJ Shawnee J.R.O.M.I.C.C.C.C. DJ Osman José Martínez Tú sabes Tabo Man J.R.Z Antoine G Antoine G quien produce Camarón que se duerme Pierde a su vieja Desde la casa Cartoon Record La casa de los grandes